Continuamos este pequeño especial sobre la vida y la carrera de Joy Division en el punto en el que lo habíamos dejado el momento anterior que es justo 1979 cuando comienza la grabación de Unknown Pleasures el primer disco de Joy Division y a ver, nos ponemos en situación obra cumbre posible del post-punk, primer álbum de Joy Division momento bastante extraño para el momento cumbre del post-punk si nos ponemos en situación, tenemos justo a los 6 pistols que se acababan de separar, en 1978 se separaban y se refundaba la banda que continuaría la trayectoria de los 6 pistols esa grandísima oleada del punk había sido muy poco antes en 1977 seguía habiendo un trabajo como muy interesante dentro de la escena del punk posterior a 1979 estaban naciendo a la vez el New Wave, estaban naciendo a la vez posiblemente el Dark Wave y muchas partes de lo que sería luego la música gótica y siniestra entonces es un momento yo creo que de los años del 77 al 81 fueron posiblemente los años más frenéticos de la historia de la música nacieron y se ramificaron muchísimas cosas y dentro de todo ese cúmulo de ramificaciones nace la semilla del post-punk y posiblemente el gran germen del post-punk que es el primer disco de Joy Division aquí sobre la grabación del disco pues según se lea suele dar bastante bien interpretaciones sobre todo en dos aspectos uno es cuánto tardó en grabarse y otro cuánto costó la grabación de este disco hay como a veces información un tanto difusa sabemos bastante sobre esto, incluso sabemos cuánto costó el disco grabar el disco de Joy Division, el primer disco de Unknown Pleasures costó unas 20.000 libras según se interprete y según se lea a veces lo consideran mucho a veces lo consideran poco realmente 20.000 libras era relativamente poco dinero para una grabación profesional de una gran discográfica como podía ser la Columbia o como podía ser la Parlofon pero sí que es verdad que para una producción independiente 20.000 libras era ya mucho dinero si recordáis, posiblemente los que lo sepáis el primer disco de Black Sabbath costó 600 libras grabarlo entonces un presupuesto de 20.000 libras para este tipo de producción independiente era mucho dinero y lo otro es cuánto costó en grabarse hay ciertas interpretaciones que nos dicen que el Unknown Pleasures se grabó muy rápido hay gente que dice que fue como un trabajo muy complejísimo de grabación posiblemente tengan todos su parte de razón la verdad es que el Unknown Pleasures lo que fue la grabación pura fue muy rápido duró apenas 3-4 fines de semana posiblemente 5 fines de semana al máximo sí que se dilató en el tiempo por dos razones la primera es que ellos tenían sus trabajos no podían vivir de la música entonces solo podían grabar los viernes parte y sábados y domingos fue un disco que se grabó apenas en unos fines de semana pero sí que es verdad que la parte de producción y postproducción de Martin Handel duró bastante tiempo de hecho tanto la grabación como el presupuesto son curiosos porque posiblemente el 80-85% del tiempo de producción y de grabación y del presupuesto no fue la grabación en sí sino que fue la etapa de producción y postproducción de Martin Handel la que se acabó llevando todo el tiempo y todo el dinero al final es normal que el disco se hubiese grabado rápido me refiero, si os acordáis los Joy Division ya habían hecho una maqueta bastante trabajada habían tenido su contrato fracasado con la RCA en el que habían llegado a hacer una grabación una versión ya bastante avanzada de lo que sería el primer disco de los Joy Division entonces entran al estudio de grabación con una idea muy clara y con una visión como muy pulida ya de las canciones sí que es verdad que Martin Handel acaba siendo una pieza clave y es curioso porque gracias a esto esto acabaría siendo una pieza clave durante todo lo que sería la historia del postpunk durante la carrera de la banda Joy Division e incluso posiblemente de los métodos de grabación de lo que serían las bandas posteriores en el Reino Unido durante los 80 aunque Martin Handel ha sido una persona muy importante posiblemente en la producción y grabación en el Reino Unido Martin Handel cuando grabó And No Pleasures no era nadie entonces digamos que fue un trabajo especialmente complejo pero lo curioso es que Martin Handel tenía como dos cosas que lo harían una persona clave para la grabación de este álbum la primera es que él tenía como una visión muy sofisticada y muy avanzada de lo que eran los métodos de grabación a pesar de que estaba en una pequeña productora haciendo un disco relativamente poco conocido él tuvo métodos como muy complejos y sofisticados de grabación desde el punto de vista técnico y lo otro es que él tenía como una idea muy avanzada y muy inteligente de hacia dónde tenía que ir al sonido de Joy Division Joy Division al final seguía heredando muchísimo sonido del punk se conocían en un concierto de punk tenían esa agresividad cuando vemos los conciertos que había dado Joy Division posiblemente en los primeros años 77, 78 seguían siendo una banda bastante agresiva vemos a Ian Curtis cantar de una manera muy agresiva vemos esa reverberación excesiva a veces de los instrumentos vemos esa contaminación que hace que no oigas prácticamente nada en claro ese amor por las primeras tomas que los llevó a grabar tan rápido y sin embargo Martin Hannett es una de las personas que ayuda a la banda o que empuja a la banda a salir de esas reminiscencias del punk a meterse en otros terrenos Martin Hannett lleva a la banda poco a poco a ese sonido un poco más heredado de bandas más experimentales como Cabaret Voltaire o incluso como Cannes que los acerca a veces incluso al crowd rock o a la música electrónica experimental y que les introducen sonidos como muy poco ortodoxos desde sonidos de cajas, sonidos de latas sonidos de un montón de cosas que generan todo ese ambiente que es tan característico de Joy Division es curioso porque una de las cosas por las que yo creo que Joy Division sería tan importante es por ese sonido ambiental que crea como una atmósfera que acompaña muy bien a las letras de Ian Curtis pero que sin embargo cuando vemos las grabaciones que tenía Joy Division incluso en 1979 incluso las grabaciones en televisión que ya tenemos posteriores hay como una dualidad bastante potente entre lo que era la banda tocando indirecto que tenía como muchas reminiscencias del punk en el comportamiento y la banda en el estudio de grabación y la banda en los discos que era como todo mucho más pulido mucho más ambiental incluso heredado de conciertos tintes experimentales y eso se lo vemos a Martin Hannett Esa gran dualidad entre la banda con esa fuerza y esa potencia en directo y esa banda como tan reflexiva y ambiental en los discos ha estado presente en toda la carrera de la banda y de hecho bueno tenemos bastante constancia por entrevistas y por ellos mismos de que fue un objeto de importantes discrepancias entre ellos Aparecería ya al principio de todo que venían como muy hastiados de la grabación fracasada de la RCA en las cuales se veían como una especie de mezcla entre el punk y el new wave y sabemos que durante todo el proceso de vida de la banda hubo como dos grandes bandos por un lado Martin Hannett que estaba empujando a la banda y que Ian Curtis entraría muy bien a esas ideas que estaba introduciendo Martin Hannett y por otro lado teníamos al resto de la banda sobre todo al grandísimo Peter Hook que fue como uno de los grandísimos abanderados en contra de perder esa frescura y esa agresividad espontánea que iba heredando la banda del principio y que les daría bastantes problemas durante toda su carrera al final sea como sea y si lo vemos en perspectiva la verdad es que encaja mucho más en las letras que estaba haciendo Ian Curtis y en todo el movimiento que estaba sonando estaba como hoy hemos visto como pues eso ha sentado un precedente importante y fue una decisión como muy inteligente y muy acertada salirse de un punk que estaba muriendo para entrar en ese terreno pero bueno una vez trabajado después de varios meses se lanza por fin Unknown Pleasures y es un éxito relativamente bueno aunque muchas veces tenemos un recuerdo muy exagerado de lo que fue el lanzamiento de este disco fue un relativo éxito me refiero el disco se vendió relativamente bien para venir de una discografía independiente y ser casi autoproducido sí que es verdad que no fue un grandísimo éxito no se llegó a posicionar no llegó a salir casi en los rankings de ventas pero para ser una grabación independiente tuvo un éxito más que aceptable prueba de ello tenemos dos cosas la primera es que empiezan a hacer una gira bastante potente por el Reino Unido y a salir del Reino Unido ya tenemos grabaciones de la banda pues en París o las tenemos en Ámsterdam entonces la banda empieza a poder hacer giras importantes gracias al lanzamiento de este disco y el otro es que ellos ya pueden abandonar sus trabajos para centrarse en sus carreras profesionales entonces aunque a veces muchas veces tenemos un recuerdo como muy exagerado del fracaso del Unknown Pleasures no fue tan fracasado sí que es verdad que no fue el gran hit no llegó a salir a las listas no llegó casi a reseñarse en ningún lado y esto sí que es un apunte porque vais a ver todas las reseñas que hay de este disco en muchas revistas y en muchas publicaciones y eso es toda una farsa me refiero todas esas publicaciones han hecho sus reseñas posteriores una vez que el disco se ha consagrado esto pasa muy a menudo podéis ver muchas de estas reseñas que la mayoría son de los 2000 finales de los 90 primeros del 2000 la mayoría algunas incluso son del 2007 entonces no le hagáis mucho caso a esas reseñas lo más gracioso es que Enemy fue una de las pocas revistas que sí reseñó el Unknown Pleasures dándole bastante mala nota lo cual primeros de los 90 acabó actualizándola hoy tenemos además la actualización de la actualización y la propia Enemy borró la crítica que le hizo a este disco en su día para no dejar señal a la un poco avergonzada de la crítica un tanto mediocre que la había hecho a este disco sí que hubo un momento que fue como el grandísimo punch que le daría a la banda tras el lanzamiento aún habían pasado bastantes meses se produce esa grandísima actuación histórica de Joy Division en Top of the Pops en el que canta en Transmission yo creo que es uno de los momentos más históricos de la historia de la música cuando Joy Division sale actual a cantar Transmission en la televisión y eso sí que le da un punch muy importante a la banda salen en el momento de máxima audiencia en televisión hacen una actuación grandiosa me refiero Ian Curtis está grandioso y al final le acabaría dando una popularidad muy importante y es lo que yo creo que catapultó mucho el que acabase dando una gira muy potente sobre el legado que nos dejó este disco de ahí a más adelante a ver es que el lanzamiento de este disco es curiosísimo porque me refiero sale meses después de London Calling sale unos meses antes del resurgir de Peele de la banda reinventada después de los Six Pistols y ellos venían con algo totalmente distinto me refiero realmente este disco era radicalmente distinto a lo que se estaba trabajando sí que es verdad que ya teníamos a bandas como The Cure y Yuxi que estaban yendo un poco en esa dirección pero al final estábamos en un momento donde la música no era excesivamente reflexiva o no era tan reflexiva en el sentido en el que lo hacía Joy Division en ese sentido tan personal estábamos en un momento donde la música a nivel general no generaba esas atmósferas como tan cerradas y tan pulidas que sí que habíamos tenido antes en muchos momentos me refiero a ciertos discos de gente como Pink Floyd por ejemplo que eran como muy atmosféricos pero en ese momento estábamos en un momento en el que primaba muchísimo la frescura me refiero al punk que había dado como una visión muy muy fresca y muy muy ágil y muy muy de primeras tomas de la música y que alguien viniese con esa manera tan reflexiva y tan profunda tan atmosférica tan absorbente de trabajar la música era como muy innovador era como radicalmente distinto y aunque hoy este disco es como una pieza clave dentro de la línea temporal de la música yo creo que lo ha ido haciendo el hecho de que este disco le pasa un poco como al disco de la Velvet Underground en el sentido de que no influenció tanto al público como a muchísimas bandas que luego influenciarían al público entonces yo creo que A No Pleasure se influenció en muchísimas bandas pues eso como The Cure que luego acabarían saltando al gran consumo y acabarían saltando al gran público que acabaría yendo a las raíces y sacando este disco dentro de la línea temporal de la banda pues a ver con este disco ya oficialmente Joy Division ya se profesionalizan ya pasan a ser una banda profesional ya se dedican a esto a tiempo completo empiezan ya un complejo y sobre todo agotador proceso de gira continuada que no conseguían ganar mucho dinero con los conciertos todavía entonces estaban como muy forzados a estar dando conciertos de manera continuada lo cual le sonaría bastante la banda empezaron ya como a haber disputas bastante importantes entre los miembros que ya habían yo creo que posiblemente habían nacido en lo que fue la grabación del álbum porque como ya teníamos como esas dos vertientes como muy separadas de lo que quería hacer Martin Hannett con Ian Curtis y lo que quería un poco trabajar el resto de la banda digamos que en todo ese proceso agotador de gira es cuando se van profundizando un poco los problemas internos de la banda ciertas enemistades ciertos problemas entre ellos problemas personales de la vida de Ian Curtis pero no solo de otros miembros de la banda tenemos aquí también algunos problemas económicos que surgieron a la luz en algunas declaraciones y luego aquí ya empiezan a ser patentes los problemas de salud de Ian Curtis y ya en esa vorágine de gira insaciable de conciertos muy poco tiempo después ya primeros de 1980 empieza la grabación del closure lo que sería el segundo disco para muchos no tan famoso como el primero pero sí que posiblemente bastante mejor calidad que el segundo según a quien le preguntes según a que fans le preguntes hay quien lo considera como posiblemente la obra de mejor calidad del post-punk entonces bueno espero que os haya interesado esta parte seguimos con el especial de la trayectoria de Joy Division en el tercer capítulo en el que pues repasaremos un poco lo que fue el closure para la música y dentro la línea de tiempo de la banda así que bueno seguimos el siguiente día así que venga chao